La decisión tomada por la Provincia de Buenos Aires, en este caso por la Gobernadora, fue alentadora, siempre alienta de que alguien esté viendo la problemática. Escuche lo que pasa. Es que escuche lo que pasa, eso no es poco. En un país donde es difícil llegar a que, digamos, en las otras esferas no comunales, llamémosle Provincia de Buenos Aires, en este caso, o Nación, te escuchen, que alguien tan importante te escuche la problemática. Y se haga cargo, y no solo se haga cargo, sino que tome decisiones, está muy bueno. Por supuesto, tenemos una problemática importante. Esto, como dije anteriormente, suma lo que no significa que solucione un problema. ¿No es cierto? Esto es un problema que es mayor, es agudo. Entendemos que esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Pero también yo creo que es el momento de buscar una forma donde no haya perjudicado, que los perjudicados seamos la menor cantidad posible, ¿no es cierto? Para eso, lo que nosotros venimos proponiendo hace un tiempo es tener mesas donde haya un diálogo, donde haya un diálogo real, donde seamos escuchados las diferentes entidades, con nuestras problemáticas. Que en este caso, por ejemplo, es la energía, sobre todo con lo que es las empresas metalmecánicas o los que son mayores consumidores que están teniendo un problema real, ¿no? Para que tengamos idea y tomemos dimensión del impacto que tienen las tarifas en las empresas, en las industrias, ¿tenés algún ejemplo como para conocer? Y mirá, hay casos que se pagaba entre 65.000 y 75.000 pesos y hoy están pagando 300.000. Entonces hay casos de 400.000. Entonces todo eso genera... porque no es lo único. Acá hay una serie de factores que hacen que se entre en una crisis, ¿no es cierto? Hay poca venta, hay mayor presión tributaria, que es otro tema importante y realmente complejo y a eso fue el aumento de la energía, que fue la gota que en este caso, no rebalzó el vaso porque estaríamos mintiendo, pero una gota importante que hizo de que todos entremos a mirar en serio la problemática, porque acá no quita de que las empresas lo que contienen o lo que están dando trabajo es a un segmento importante de la sociedad. Entonces no es el empresario la figura, es la empresa en sí, ¿no es cierto? No hay problema. Gustavo, estos montos que decías, 300.000, 400.000 pesos, a ver, ¿se pagan? ¿El que puede pagarlo tiene que hacer recortes, afinar el lápiz por otro lado? ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que no lo pueden trasladar a los costos ya. Ya estamos en una etapa donde no se puede trasladar a los costos. Entonces hay que absorberlo y cuando tu negocio ya no da para absorber, al contrario, ya estás a pérdida o estás con números deficitarios, entonces automáticamente es algo que tenés que absorber vos. Y bueno, hay casos puntuales o de los grandes consumidores que se han sentado y han arreglado diferentes formas de pago con la usina en este caso, pero ya es a modo, digamos, sentarse a ver de qué forma lo pueden pagar. No es que van y pagan la factura o ya están viendo cuando reciben la factura sentarse a ver cómo negocian para poder seguir. Esto es muy claro, ¿no es cierto? Pagar y pagar con interés. Bueno, por supuesto, eso paga con la actualización, con los intereses resarcitorios correspondientes que le cobran la usina, pero no quita de que, te reitero, todavía es mayor el costo automáticamente que tenés de la energía. Pero bueno... ¿Cuál es industria o empresas en peligro hoy? Hay industria con muchas dificultades. Si vos me preguntás, peligro de cerrar, hay dando vueltas dos o tres, pero que están viendo cómo resuelven. Lo que se perdió es la solidez del empresario, digamos, o de la empresa para aguantar o tolerar estos cambios. Esto, vamos a ser claros, estos últimos tres años subieron más del 400% las tarifas. No es un número menor. Y uno entiende de que las empresas de energía y demás eran deficitarias, de que no estaban produciendo como correspondían. Entendemos todo. Pero te reitero, este camino nos está llevando a que el problema que estaba en la empresa de energía hoy pasó a otro sector. Entonces, no estamos solucionando un problema. Estamos cambiando de actores, ¿no es cierto? Y eso no me parece bueno. Y es lo que nosotros venimos diciendo, de sentarnos, dialogar, y buscar una forma en conjunto, dejando, digamos, nuestros egos, nuestras formas particulares de ver las cosas y ver un conjunto social para empezar a ver de acá en más cómo hacemos para qué. Para que la empresa de energía tenga su rentabilidad o pueda hacer su inversión, pero, por otro lado, tampoco se quede en el camino la metalmecánica en este caso. Gracias. 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 Gracias.